Este es el Tenia que quitar el La conexion del bluetooth Para que nos suene mucho el El viento 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 Seguimos para abajo. Trabajándolo muchachos. Trabajándolo. 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 Gracias por ver el video. Vale, para arriba. Para la calle 91. Vale, para arriba. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, 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 vale. ahora es que va a llover 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 acá es 58 y va a llover a la avenida 10 este es el edificio que siempre vamos a llover de las 50 y pico de la llover para llover para llover para llover bajamos de allá en cuanto en 20 minutos 15 minutos de la 1.60 a la 57 chile sin mucho problema que va a llover que va a llover y que va a llover y que va a llover construcciones ah wow listo 300 minutos 300 minutos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video